Hola nuevamente, estamos acá en otro episodio 3 de Hielo, bajo el paraguas de Mundo Bizarro. Saludos a todos, esta vez nuevamente estamos en Bar Moloco, que nos recibe amablemente y vamos a conversar con Max Love, que ya está acá con nosotros. Max. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo estáis? Muy bien, gracias por la invitación. Gusto de tenerlo acá. Muchas gracias. Yo ya lo estoy ubicada, pero ahora voy a tener la posibilidad de bombardearte en el área chica. Perfecto. En esta agradable barra. Excelente. Oye, Max, bueno, primero para que te conozcan un poco más, entiendo que tú vienes del mundo de la música y del sonido. Yo estudié sonido. O del sonido y de la música, ahí tú aclárame. Melómalo, sonidista. Yo soy sonidista. Ya. Y partí el año 99 a trabajar en radio online. ¿Radio online? El 99, en Chile Film, imagínense, con un proyecto Santiago.cl. Año atrás. Y después partí en la FM, entonces trabajé el 2000 a 2014 en radio FM. Siempre en radio. Del 2000, perdona, al 2000 que estoy procesando. Del 2000 a 2014 trabajé en radio FM. Ya. En la concierto Horizonte, en la Cero y en la Play. Ya. Y en paralelo haciendo proyectos de radio online. Ya. Y ahora con la que. O sea, radio online cuando no era como el. No, nada. Cuando estaba como en pañales. Aprendiendo la tecnología. Nosotros cuando hicimos la primera radio online que fue como te digo el 99, una página web. Ya. Era un portal súper importante Santiago.cl en esa época. Ya. La gente se metía con tutopía. ¿Cachai? Con modem. Y nuestro gran problema era la velocidad y no fue viable. La tecnología. Podíamos hacer el streaming. Ya. Pero la gente no nos podía escuchar. ¿Cachai o no? Fue una época en donde acá en Chile se hacían los first to end days y estaba todo el tema. Muchas empresas quebraron. Ya pero es pionero en el tema de la radio online entonces. Sí. Sí. Partimos. Limitado por la tecnología de la época. Exactamente. Pero del cliente. Oye. Ah. Perfecto. Del que escucha. No de quien lo ofrecía. No de quien lo ofrecía. En esa época ya podíamos hacerlo. Ajá. Oye. Me llamó la atención algo que dijiste. Del 2000 al 2014 en radio FM. Sí. Eh. Para que entendamos. Eh. Fuiste pasando de una radio a otra. Eh. Simultáneamente. Sí. Lo que pasa es que. Me nombraste varias radios y eso son 14 o 15 años. Sí. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que yo partí en Chile Films en el 99. Ya. Ya. Y ahí hice producción para esta radio online. Ya. Y de ahí me fui a la concierto. Entonces partí el proyecto de radio concierto hoy. No sé si te acordás del 2000 al 2004 cuando empezamos a tocar Massiva Attack y tocábamos Portisque. Ya. Ok. En la época de los Santiago Urban. ¿Cachai? Tocaban Rhinoceros, música electrónica. Eh. Hacía un programa fin de semana que se llamaba Club Radical de música. Sí. 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 Lo recuerdo. No era música electrónica. No. No. Pero era Disney, Disney, en quechera. Bien entretenido. Con Sandro. Uh-huh. Eh. Y eso fue hasta el 2004. Y después no fui al Horizonte. Y del 2004 al 2013 más o menos estuve en el Horizonte. En el 2014 cuando se vendió. Ya. Y de ahí estuve un par de años, un año o dos años en la Cero y en la Paula. Y ahí se acabó lo que era Radio FM. Ya. Y me empecé a pasar mal. ¿Y pero como que te desdoblaba y entonces para andar? O sea, traje cuatro radios al mismo tiempo en un momento. Pero eso te iba a preguntar. Sí. Porque rondaba un apodo por ahí que me dijeron. Sí. Lo que pasa es que yo me llamo... Hoy me conocen por la Radio Z, que es la radio de la Cero. Sí. Te voy a preguntar luego de eso. Es por Guatón Fantasma. Ya. Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso porque resulta que yo estaba trabajando en la Radio Horizonte. Ya. Y teníamos... Año. Aproximo. Año 2007, por decir. Ya. Ya. Y tenía un programa con Copano y Bertrán. Eh... Al mediodía. Ya. Y además teníamos vendido el programa con Zabaleta, el café virtual, en la Radio Tiempo. Ya. En el mismo horario. Y ese programa lo hacíamos en la casa Jorge Zabaleta. Ya. ¿Cachai? Y logramos un estudio, yo lo armaba y se lo pasaba a la Radio Tiempo. Y ellos lo ponían en el horario de la mañana. Ya. Pero yo estaba en vivo con Bertrán y Copano. O sea, haciéndolas todas. Y no podía estar ahí, porque me pillaban trabajando en la Radio. Ve, champo. Entonces, Guatón, ¿cómo te llamaban? Porque hablaba. Claro. Puta, Guatón Fantasma. Y ahí quedó como Guatón Fantasma. ¿Cachai? Ah, perfecto. Pero fue porque Max Love estaba en la Horizonte y Guatón Fantasma estaba en la Tiempo. Tu alter ego. Estaba en la Tiempo. Exactamente. De hecho, pasó una vez una cosa muy entretenida, porque en la última noticia salen los programas que están hit o caliente en la FM. Ya. Y estaba el Lur, no te miento, el Lur estaba Copano con Bertrán y al otro lado estaba Zabaleta con... Ya. Desdoblaba absolutamente. Desdoblaba. Sí, no se podía. Y por eso inventaban Guatón Fantasma. Y ahí quedó, porque blanquito, gordito, ¿cachai? Funcionó. Pero eso fue. Excelente. Oye, Max, la idea de invitarte para acá era, bueno, vamos a seguir conversando, ¿no? Sí. Pero no tenemos nada acá, ¿po? No, pues me dijeron que venía a probar un cóctel, pero no pasó nada. Aquí estamos en una barra, pero tenemos unos amigos que nos van a ayudar y nos van a... Yo conozco el Moloco, he puesto música en el Moloco. ¿Así, ah? Sí, he musicalizado las noches del Moloco, varias veces. Eso va a ser lo primero que te voy a consultar. Así que ahora vamos a ver si nos pueden ayudar. ¿Con qué vais a sorprender? No, pues que... A ver, sí, en realidad te voy a sorprender, pero es algo que tú, que yo sé que tú tomas ahí. Sí. ¿Lo puedo decir yo o lo decís tú? Dilo tú. Tú dijiste que te gustaba el whisky con ginger ale. Sí, me gusta mucho. Bueno, ¿a quién no, pues? El fresquito. Me gustan los tragos frescos. Perfecto. Y bueno, a mí me encanta. Así que... Pero lo vamos a llevar un poquito más al origen. Ya. Ya. Y vamos a preparar un bourbon back, o que sea. Perfecto. Ya. Aquí nuestro amigo nos va a ayudar y vamos a usar el whisky bourbon. Ya. Que es whisky norteamericano, whisky de maíz principalmente. Con un toquecito de limón, jugo de limón y ginger ale para completar. Ya. Eso es lo que antiguamente se llamaba el back, que son como los predecesores a los que después se llamaron los mules. El mosco, mule, todos los mules que hay dando vueltas. Pero esto es algo un poco más clásico y más antiguo. De ahí viene. Entonces, cuando hoy día tú te tomas un whisky con ginger ale, en el fondo es como una simplificación del mule, porque tú no le pones jugo de limón. En esa época, supongo que están los vaqueros tomando el whisky y le decían, échame limón. Y el otro me decía, es que estás haciendo con el bórbolo. Yo creo que a lo mejor quedaba por la época. No sé si vaqueros como tal. Bueno, pero puede ser. Cuando mezcláis, pero ¿cómo estáis mezclando el whisky con ginger ale? Claro. Con jugo de limón y ginger ale, claro. Pero bueno. Y a su vez, digamos, el back es un, si lo miramos por el lado mismo norteamericano, es una evolución de una preparación que se llama horse's neck, que simplemente es cerveza de jengibre, que en esos tiempos la cerveza de jengibre tenía alcohol, no como ahora. Y la ginger ale, en el fondo era la versión sin alcohol, con una fermentación natural que no producía alcohol. y la ginger beer sí producía alcohol porque tenía, era otro proceso, con levadura añadida, etc. Entonces, se tomaba la cerveza de jengibre, que tenía alcohol, más jugo de limón y con hielo y eso se llamaba horse's neck. ¡Qué rico! Claro. Pero después a eso se le puso ginger ale y un toquecito de limón, ginger ale que no tiene alcohol. Y terminamos en esto que se llama bourbon back. ¿Ya? Así que en el fondo estoy agarrando lo que tú me dijiste y lo llevamos como para atrás. No, está estupendo. Sí, porque cuando me preguntaron a mí por el cóctel, yo dije, sé que yo soy un hombre cóctel. Ya. Yo soy de cerveza. No. Lo que pasa es que hay una entrevista de unos actores de cine que le preguntan ¿cóctel o cerveza? Y el otro piensa el actor y el otro dice, ¿eres de cóctel? Así como diciendo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los hombres tomamos cerveza. ¿Cachai? Yo diría de los dos. Sí. A mí me pasa que como trabajo de noche. Si es que tomo, tomo piscola. Si es que tomo. Si es que. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Lo puedo probar al tiro o no? Por supuesto, pero mira, yo no sé, yo no te lo hubiera preparado mejor que esto. Está bien hecho. ¿Qué no te le ponemos a la mía entonces? Un 10. Un 10. Perfecto. ¿Y el sabor? Usted ahí lo va a probar pues. Permiso. Salud. Salud. Gracias por la invitación. Prueba. Prueba. Uy, es que está rico. ¿Sí? Me encantó. ¿Aprobado? Aprobadísimo. Hoy está bueno. Es muy distinto al que tú me decís que tomabais con whisky irlandés. Sí. ¿Sí? Sí, es distinto. Es más dulce, más acanamelado. Me encantó. Que el... Bueno, el otro es muy bueno también. Esto es distinto. Pero como esto surgió por allá por Estados Unidos, mejor hacerlo con un whisky de Estados Unidos. Perfecto. ¿Tú? No, está muy rico. Muy rico. ¿Qué pasó? ¿Sí? Lo vamos a bajar rapidito. Ah, qué bueno que te gustó porque imagínate que no te hubiera gustado. No, está perfecto. Oye, Max, y retomemos. Respecto a lo de la música. Sí. Ah, bueno, es que... Ahí pasamos... Anunciaste algo, que era lo que yo quería tomar. Porque pasamos que tú eras sonidista de formación. Sí. Y ahí pasaba a radio. Sí. Pero yo sé que también... Pero fui músico también. Exacto, fuiste músico y ahora está ahí... Lo que pasa es que fui músico de antes. ¿Ya? ¿Qué significaba? Yo antes de estudiar sonido y todo eso. Yo era de Laja, el sub. ¿Ya? Y era... En Laja habían dos tecladistas. El Cieguito, que tocaba en todos los matrimonios y yo, y estaba yo. Ya. Entonces, tocaba en desfiles de moda, matrimonio, todo lo que yo estaba tocando con mi teclado. Y hacía esa pega como el director de orquesta en los festivales de San Rosendo, el festival de Laja, ¿cachai? Estos festivales chiquititos, en donde llegaban los músicos y te pasaban los cassettes. Yo sacaba las canciones, le pasaba las notas a los músicos y tocábamos. Y me iba bien. Yo tenía 13 años, 12 años y nos pagaban 500 lucas, bueno, era como... Yo le pasaba plata a mi mamá, bueno, era mucha plata. Y resulta que yo salí de cuarto medio, venía de la universidad y seguí con el tema de la música acá. Ya. Por ahí, por el 95. Y el 97 se llamaba La Toplera. La Toplera. La Toplera. Pero funk. Tocábamos en la época de Sinergia, Los Papá Negro, Estaba Huaychafe partiendo. Ya, sí, es que me suena. Tocábamos en la batuta varias veces, tocábamos en el Yamuri Mundial. No fue, tocábamos harto. Universidades, municipalidades, tocábamos harto. Estaban los Chanchón Piedra, estaban los Papá Negro, estábamos a veces nosotros en la Toplera. Cachai, éramos muchos, ese era el problema, éramos como 15 músicos. Eran tres bronce, percusión, qué sé yo. Pero... Era una verdadera orquesta. No, era una banda funk bien constituida. Dos sonidistas o músicos de formación. Éramos exigentes con nosotros mismos. Bueno, esa experiencia nos pasó en la cuenta también. Ya. Cuando tuvimos que empezar a hacer otras cosas, el trabajo, qué sé yo, se acabó el grupo. Cachai. Pero mi desmotivación después fue porque trabajé estando en Sonus. Bueno, además, me imagino que coordinar la agenda de 15 personas. No, claro, sí. Y era carísimo, les sale de ensayo porque no voy a ser pequeña. Y empezamos a perder plata más que ganar plata, cachai, ¿o no? Y después trabajando en Chile Film, hice música para una película. No sé si te acordás de Ángel Negro. Sí. Bueno, la música la toqué yo. Todo eso se tocó por mí. Ya. Y no me pagaron. Y ahí dije, basta con la música. Chau, con este clavo, vendí mi teclado, vendí con su la oreja. Me aburreo. Y de ahí nunca más. No me solté la música. Pero así como... Se acabó. De un minuto a otro. Chau. No quiero más. Corte de raíz. Sí. Pero ahora tú eres DJ, ¿po? Sí, pues, DJ del 92. Ya. ¿Cómo pasó de tecladista a DJ? Lo que pasa es que siempre he sido DJ también. Yo empecé a hacer música y fiestas en el colegio comercial. Ya. En el segundo medio. Ya. Y he tratado de retirarme varias veces. Yo tengo 46 años. Y he tratado de retirarme. No he tratado, pero he querido retirarme varias veces porque ya estoy viejo, que ya estoy grande para seguir poniendo música. Pero aquí estoy todavía poniendo música. Y sí, pues, DJ residente de varios lugares. ¿No te decís que habéis pasado por acá? Pasé por acá también por el bar. He estado en el bar Catedral. Ya. En el Loreto. O sea, es muy probable que te haya escuchado 100 veces. Estuve siete años en el bar Constitución, cuando estaba en Constitución. Es probable que te haya escuchado más de una vez. Estuve en el Cielo Fuego. Y ahora seguirá ahí tú. Sí, estuve muchos años poniendo música ahí. Pero esa vía nocturna más densa yo bajé ritmo. Y ahora estoy en más celebraciones, cumpleaños de casa y matrimonio. Privado. Sí. Particulares. Sí. Ya. Y estoy ahora en un matrimonio, en una cuestión de venta. Estoy súper cómodo poniendo música ahí. Sí, me gusta. ¿Encontraste tu nuevo formato? Sí. Es que es más relajado para mí. Es como más de artista. Llego, punto, chau, me voy. Trabajo. ¿Cachai? Trabajo. Sí. 100% trabajo. Sí. Oye, y también tú estás en la Radio Z. Bueno, yo ahí te conocí, porque ahí te escucho. Sí. Y escucho los programas. Gemelos. Sí. A todo esto. Sí. Y sé que tú eres fundador o cofundador al menos de... O sea, sí. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que partimos en el año 2000... 2004. ¿Ya? Un programa con Jorge Zabaleta, Carlos Piratini y yo. Carlos Piratini, que es el otro gemelo. El otro gemelo. En la Horizonte. Trabajamos y después nos fuimos a la Tiempo. Y esa radio la hicimos nosotros. Y llegó un momento en que ya la radio, en el trato comercial, que era una muy buena para nosotros. ¿Cachai? ¿Qué es el porcentaje de venta? ¿Qué es la cuestión? ¿Qué es la...? O sea, ¿is qué? Estamos regalándole la pega a esto. Y se hace una radio online. Yo ya había hecho varias radios online. Teníamos al Rostro, que era Zabaleta. Teníamos al que iba a vender y a gente a hacer... Carlos. Y nos fuimos de la Tiempo. Mesa de tres patas, ¿no? Cogía, dicen. Exactamente. Y hace siete, ocho años que nos fuimos de la Tiempo. Y partimos al tiro con la Radio Z.CN. Y ya teníamos el público cautivo. Teníamos nuestros seguidores. Y son los que tenemos hoy en día. Y a este proyecto de Radio Z ya lleva como siete, ocho años. O sea, tú eres de los que empezaron literalmente. Desde cero. Ahora echamos a Zabaleta y estamos con Piratini nomás. ¿Los gemelos se van a tomar la radio? Sí, ya la tomamos ya. Oye, y en cuanto a eso, ¿qué viene más a tus proyectos más con la radio? Con la radio, mira, la radio es un trabajo lento. Y hemos estado en varios procesos. Pero, nosotros cuando partimos con la Radio Z, era mucha gente que no tenía cómo escucharnos. Hace siete años atrás, ocho años atrás, la gente no tenía datos en su teléfono. No, no, no. ¿Cachai? Sí, es un hecho. Y estaban muy preocupados de cómo nos escuchan. Y nosotros éramos abaratar la banda, encho banda lo más posible, tratar de hacer la cosa lo más fácil, explicando cómo se escucha una radio online. O sea, uno cree que hoy somos nativos online. Para nada. Hace siete años la gente no escuchaba radio online. ¿Cachai? Hoy en día ya es común en el auto, en cualquier parte que escucháis por tuní y ya no es un botón. Pero cuando nosotros partimos... O sea, de hecho uno ve video en el que si por el tema de la banda ya ahí se dispara y... Pero cuando partimos era un trabajo, la gente, ¿cómo nos escuchamos? Pero es que el teléfono, qué sé yo. Y ha sido muy lento, ¿te fijáis? Y la otra parte que ha sido muy complicada es que las agencias o las marcas... Siempre ven una radio online como la página online. Ya, ¿y cuánto venden el banner? No, no es que no somos banner. Ya, ¿y cuánto vale el... Como un sitio web. No es un medio. Claro, lo ven como... Los digitales sitios web recién después, en el COVID nos ayudó para que entendieran que una radio online es más que un sitio web. Es un medio. ¿Cachai? Todo eso fue gracias al COVID. Te estoy diciendo tres años atrás. Recién. Antes de eso, las radios online eran... ¿Y hay cuánto el banner? Es que no te venden un banner. ¿Cachai? Mis visitas a la página a lo mejor no son muchas. Pero mira el player, ¿cachai? Sí. Esa forma de entender ha sido harto trabajo. Y yo creo que después del COVID, gracias al COVID, muchas marcas y agencias grandes entendieron que no se escuchan. ¿Cachai? Nosotros tenemos muy buenos números de Radio Z, nos va bastante bien. Y lo bueno es que conocemos a la gente que no la escucha. La llamamos por su nombre, ¿cachai? Es una comunidad. La saludamos por su cumpleaños. En eso se parece más al formato de la radio tradicional. Exactamente. Te voy a preguntar, tú que venís de ese mundo, de la radio tradicional, a la radio online. Sí. Porque ojo, en esa transición, tú manejas información o código, procesos que no todos manejan. Un nativo hoy día de los medios online no entiende mucho quizás de dónde viene esto. Y para nosotros hacer el trabajo es conectarnos del formato. FM también es un trabajo. Claro. Nosotros no somos cabros chicos. ¿Cachai? Somos todos arriba de 40, 45 años. En donde tenemos que entender el medio digital de una manera distinta también. Pero nos cuesta mostrarnos. Nos cuesta grabarnos. No somos, no tenemos la capacidad para ir por la calle y mostrarnos nosotros caminando y hablando. No, no. No. No, no está. A pesar de que nosotros tenemos la radio online, igual el formato es muy FM. Sí. Es muy adulto, porque yo diría que es bastante tímido, no sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Sí, sí. Es más parecido a una televisión quizás. Claro. Una televisión pobre. ¿Cachai? Un video podcast. Un video podcast. Lo que hoy día se dice, claro, que es el formato radio pero con imagen. No nos da para esa improvisación de la cuestión y mostrarnos. No resulta natural, digo. No, para nada. Es que no es natural. Es un trabajo que tenemos que hacer y estamos conscientes que tenemos que trabajar en eso. Nosotros o los que vengan. Porque con Carlos ahora la conversación es, vamos a hacer que la radio envejezca con nosotros o vamos a dejar que la radio se mantenga ahí. Con un relevo. Y nos ponemos nosotros viejos. Y quizás hacemos una radio oasis. ¿Cachai o no? Claro, pues son buenas preguntas porque eso marca en el fondo el derrotero que sigue el asunto. Sí, pues esa es como la gran pregunta porque de verdad un medio digital, hoy en día la gente entiende un medio digital, bueno, todos, aquí van a dar una lata del lado del medio digital, pero TikTok, ¿cachai? Sí, pero es que sabes que yo a veces te lo marcaba porque es bien clave lo que estás diciendo porque hoy día pasa, en buen chileno, como que pasa colado. No, pero es como, claro, todo lo que es internet se ve como que la internet fuera algo en sí mismo. Claro. Y en internet cabe todo. Entonces, cabe todo. Y dependiendo del uso, de la intención de algo, es para donde va la cosa. Y una radio online, claro, ya, hay que asumir que es un medio como tal y que no se trata de vender banners, ni botones, ni enlaces. Lo más rico de esto. Es un medio, digamos. Es un medio, pero en el cual, a diferencia quizá de una FM, tú conoces al que está al otro lado. Y el que está al otro lado te habla al tiro. Porque está en una pantalla y ahí está. Y además se complementa con otros medios. Nosotros atendemos a la gente. Las redes sociales. Claro. Nosotros atendemos a la gente sentada. Ya. La radio FM atiende a la gente en el auto, ¿cachai? Corriendo, no tengo idea. O sea, nosotros nos escuchan entre las 9 y la 1 y las 3 y las 6. Que es totalmente distinto al pic de una radio FM que es entre 7 y 9 cuando van en el taco. Exacto. Entonces nosotros la gente, es el click rápido, es la conversación rápida, es un feedback mucho más rápido, ¿cachai? Y eso provoca que haya una comunidad más rica quizá. O más... que nos creen. Y a nosotros nos cuesta también al mismo tiempo... Sí, es menos pretenciosa, es más honesta, más natural. Exactamente. ¿Cachai? Es... Yo creo que es lo rico que tiene. ¿Cachai? Es que a la gente que participa en la radio los conoce y el que cae mal, cae mal. ¿Cachai? Y a mí me han dicho. O sea, pero es parte de la riqueza. ¿Cachai o no? Sí, bueno, pues en honor a esa honestidad, naturalidad, intimidad. Por eso nos juntamos a hablar en un barco. No, está excelente. Oye, está muy rico esto. ¿Así que te gustó? Sí, está muy bueno. Bueno, para que vea de dónde viene el whisky con ginger. Pero no me imagino los vaqueros tomando esto. No, no es de vaqueros esto. Es más moderno. Esto podríamos decir que es de... A ver... Los back vendrían a ser como... ¿Los back de los 30, 40? No, back book. Ah. Principio del siglo XX esto. Ya. Más o menos. Ya. Más o menos, por ahí. Una Titanic. Claro, claro, claro. Pero yo encuentro que es un buen invento. Es una buena idea esta. Buen invento. Está de una manera... Cuando querís tomar sin culpa. Exactamente. Y yo que soy como más... De estar talado. No, no quiero tomar mucho. No, no. A mí el... El limon. El limoncito yo para adentro nomás. Cuando no querís tomar mucho, no, dame un whisky con... Pero al final, bueno... Toma y cuatro de estos, po. Ah, no sé yo. Se puede mezclar esto con otra cosa, no te pasa nada, ¿cierto? Absolutamente. Ah. Absolutamente. No, no. Hay que beber responsablemente. No está contraindicado. Uno tiene que saber cuáles son sus límites y... Y que no afecten la socialización. No, mira, va funcionando. Sí, sí. Es una buena compañía. Oye, Max. Te quiero agradecer este ratito, po. Para que nos conociéramos más. Sí. Como te decía, nosotros ya no habíamos visto. Pero quería compartir este momento. Excelente. Lo pasamos. Con los que nos estamos viendo. Lo pasé muy bien. Por lo mismo te quería pedir si podías ir a hacer una invitación para... Que hagan más capítulos de este programa y después van a dar más capítulos. Por supuesto. Pero para que te vean y te escuchen en Radio C, para que vean Mundo Vizarro. Vamos a anunciarlo en la radio, obviamente, de que estamos este microprogramado, este espacio... Sí, eso es. ...en donde la gente se conoce mejor alrededor de un calentito, un trago caluroso. Y nada, los invito a que sigan... ¿Quién es uno entre invitados? ¿Qué más han venido por acá? ¿Alguien conocido más o no? Sí, muchos más, pero son sorpresas, po. Muchos. Ya sorpresas. Ahí están diciendo, verdad, producción que... Son docenas. Son hordas. ¿Viste El Señor de los Anillos? Entonces, póngale like a la página, una campanita para que lo recuerde cuando suban de nuevo el contenido y síganlo y nada, para que nos conozcan a nosotros. En Radio Z, Mundo Vizarro y el programa 3D Hielo. Mira. ¿Cierto? Así es. Max. Un gusto. ¿Me puedo llevar esto para la casa? Y salud. No, pues este lo bajamos acá. Perfecto. Salud. Salud. ¡Gracias! Gracias.